Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos toca la predicción para Acuario. Mis queridos Acuarios, este año de 2015 para ustedes va a ser un muy buen año. En los negocios los veo muy bien aspectados, pero tengan mucho cuidado porque precisamente como tienen muy bien aspectado el dinero, pueden de pronto gastar demasiado y hacerse de muchas deudas. Tengan mucho cuidado. Así como les entra el dinero, guárdenlo, ahorrenlo y prevengan. Acuérdense que las temporadas buenas son precisamente para guardar dinero para las vacas flacas. Entonces, así como te va a estar entrando el dinero, aprende a armarlo bien, aprende a manejarlo bien, a reinvertirlo. No reinviertas todo. Obviamente guarda un dinero. Fíjate si hay planes en los bancos que te convengan, que te den mejor saldo, a plazos fijos, etc. Porque el próximo año, en el segundo trimestre, veo que puedes estar contrayendo muchas deudas, que esto te va a costar mucho trabajo saldarlas. Entonces, mantente así como con una actitud muy seria en cuanto al dinero. Obviamente, vive tranquilo, vive bien. Así como recibes el dinero, disfrútalo, pero no te eches sobre de toda la lana y no te endrogues. Trata de no endrogarte para el próximo año, de que todo lo que lo compres, trata de comprarlo al cash. O de no hacer casi movimientos de estos en los cuales adquieres deudas y das muchos tarjetazos. Porque el próximo año yo te veo aspectado mucho en mucha euforia. Como las cosas van a empezar a ir bien, la verdad es que te veo como muy eufórico, comprando, gastando, así como muy hiperactivo. Entonces, trata de encontrar tu centro, trata de calmarte, disfruta la buena racha, pero con mesura, ahorrando, manejándote de una manera estable. Esa misma euforia, también ten mucho cuidado, porque así como vas a estar súper creativo para los negocios y para cosas muy buenas y para intuiciones y para percepciones, también puedes estar con un carácter muy difícil, como muy agresivo, como muy alterado, porque quieres que la gente esté así como en tu misma sintonía de... Y no, no todos estamos en esa misma sintonía. Entonces, trata de tenerle paciencia a la gente, trata de estar como muy en tu centro, busca mucho tu centro el próximo año, para que las cosas buenas que vas a recibir no te descontrolen y también para cuando las cosas no te salgan como tú quieres, tampoco te salgas de tu centro. Entonces, trata de buscar un equilibrio, trata de ser muy comprensivo con todos los que te rodean, trata de ser muy empático con todas las personas, de que no están dentro de tu cabeza, no están dentro de tu acelera, entonces, sé muy empático con ellos. Acuérdate que mientras más empático tú seas con los demás, los demás lo van a hacer contigo, entonces, sé muy prudente. El ritual que te recomiendo para el próximo año, precisamente con todo este talante, que estés bien con tu familia y todo esto es, te recomiendo que enciendas unas varitas de incienso, de ese que huele muy rico a incienso, incienso, o en un carbón vegetal que quemes cristalitos o les llaman lágrimas de incienso, de ese que huele delicioso, si puedes en ese sí invertirle y comprarte del mejorcito, del que huela más rico, del mejor, y agarra una foto familiar o varias fotos con las personas más allegadas a ti, las personas más importantes a ti. Una foto tuya, si tienes una foto familiar con todas las personas que amas, en una sola foto está excelente. Y si no, aunque sean varias fotos, pero que aparezcas tú, que aparezca tu pareja, que aparezca tu familia y tus amigos, las personas más más allegadas a ti. Te voy a pedir de favor que las pongas, aquí está tu varita de incienso echando su humo, y las pongas encima, imaginando que precisamente que ese humo del incienso los llena de bendiciones, limpia las relaciones de cualquier rencilla, conflicto, de envidias, de dimes y diretes, y en la parte de atrás, ya que las terminaste de desahomear, imaginándote precisamente todo eso, pidiéndole a Dios y a la Virgen, o a tu ángel o a tu santo de tu devoción, que precisamente ellos medien de intercesor y que limpien esas relaciones de ti con ellos, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, etc. Ya que les terminaste de pasar el humo tanto por un lado como por el otro, que la foto quede impregnada de ambos lados de este humo precioso, todas las fotos que hayas puesto, si es una sola, esa, y son varias, esas varias, igual por ambos lados, como si estuvieras calentando tortillas. Ya que terminaste de hacer eso, te voy a pedir de favor que en la parte de atrás, no en la que está la imagen, en la parte de atrás de tu foto, ponle miel. Sí, úntale bien, bien mielecita y colocas tu foto mirando hacia arriba en un plato, ¿ok? Si es una, si son varias, pues obviamente tiene que ser un plato más grande, pero que todas las fotos estén en el mismo plato, que sea un platito grande, aunque se encimen, no pasa nada, trata de repartirlas lo mejor posible para que las imágenes queden hacia arriba. Y en medio, por favor, vas a colocar una veladora de color lila. El lila va a traer toda la paz, la armonía y la transformación para que precisamente tus relaciones para el próximo año sean de lo mejor. Acuérdate que las relaciones nos ayudan hasta en lo laboral, en lo económico y en todo lo demás. Entonces, ese es el ritual que yo te recomiendo para el próximo año. Que Dios te bendiga, que te llene de salud, que te llene de esperanza, que te llene de todas las bendiciones de Dios. ¡Feliz año! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!